Nunca ahí no tiene hambre va usted Ayúdenle usted sobrina de ella ¿Y ahí viene volado a cabal a la orilla? ¿Cómo se llama? ¿Cuál usted? ¿Este pasa...? El rodoplasa, el que llama, el que viene hasta aquí va ¿Qué es eso que pasó aquí? ¡Gama! ¡Gama! Ah, pero gran bulla como que era el helicóptero, sentí que pasó... ¡Rrrrrrr! ¿Ya? Así como se sienta andando, mire todo maligioso Ya ha quitado el... Así estaba con la mano cruzada ¡No, hombre! O sea que de caché ¡De caché! ¿Le falta una grada también por ley? Sí, sí, falta todavía ¿Por qué para usted es peligroso? No, así lo digo, cabrón Ah, sí, para allá, para la silla de ruedas, preparándose ¡Mire! Un ladrillo subió más, mire Sí, más Ajá Una hilada más O una escalera de las que hay allá cuando vamos al cine Un ascensor mejor, mire Lidia ¿Ves? Escalera eléctrica le queda bien una de ellas Un ascensor Cuando yo te vuelvo No, pero en términos generales, niña Lidia Su casa quedó bonita Súper Yo creo que quizás... Quizás la más bonita de todas las demás casas Cuando ya esté terminada, obviamente, va Pues me refiero ya cuando esté pintada, repellada Este... La cocina también O sea, no estoy diciendo que va a ser de gratis Porque, obviamente, como estamos hablando Este... En el transcurso de los años, primero Dios, verdad Este... Con sus ahorritos Con los ahorros de la AVI Este... Lo que ustedes ganan, poco a poco pueden ir haciendo las cositas de Tai Y... Y si Chito, pues, decida mocharse, pues, una ayuda más Este... Sus hijas ya le ayudaron las dos O sea, que ella ya no la puede molestar Porque ella le ayudaron con la mitad de lo de la casa también Ajá Entonces, este... Yo creo que... En unos años, primero Dios, la puede tener como usted la quiere Y le va a quedar una chula de casa Entonces, si ella va a poder llamar residencia, va Mansión, mansión Mansión Lo único que le va a dar para la mansión va a ser la piscina Pero como está la fosa séptica, podemos decir que... Jajajajaja Podemos decir que esa sea la piscina Que más de ahí cuando llevan a la piscina Ah, es cierto de ahí Es cierto de ahí este pantano No, ya imagínense, proyectes en el futuro Esa cocina con azulejo hasta la mitad por lo menos Con unas repisitas así de azulejo también Con gaveteros arriba Así como una cocina de las casas de Riquillo, va Así con gaveteros arriba Gaveteros abajo de la repisa El baño con azulejo La ducha hasta arriba con azulejo Este... No, sí No, ajá, pero... 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 Ajá, con cielo falso toda la casa Este... Bien repelladita y pintada toda la casa Con internet, wifi Porque estés saludando en vivo De que paga como 800 Ajá, cabal Con internet es que tiene cabalón que paga mil El 15 Ajá, pero como dice Jeffrey Usted ponga las pila con los saludos Yo creo que un año la hace No, sí, este... De veras, no de veras, yo mando saluditos solo por cariño, por amistad, porque dígame a mí que me diga alguien que yo saludo porque me manda dinero o alguna cosa, así que ahí. Saludos miña Lidia, saluditos, saluditos, saluditos a la Blanquita, quiero ver. Ay, saluditos a Blanquita. Dios, ay, saluditos a la Blanquita. La hermana de Yancy, la hermana de Yancy también, la hermana de Yancy. Ah, Blanquita, Blanquita. Pero ella decía Blanquita Pineda, la de Armando. Hey camarada, será que, mire, una pregunta así un poco indiscreta, pero desde que usted ya no está con la Diana. Veo que está llenando otra vez de barro y espinillas, granos y todo en la cara. Está llenando con la mensualidad. Hey, ¿y usted no le está ayudando ya, pues? No. Lo que pasa es que está llenando todos los días, como antes. Pues sí, niña Lidia. Entonces, como le decía, la verdad que su casa está súper linda, bonita. Y en unos cuantos años, premio a Dios, va a estar muchísimo mejor, ¿verdad? Sí, yo le doy. Lo que sí, lo que sí le diría yo a usted es de que trate de ponerle energía eléctrica lo antes posible para que se pase para su casa. Porque no va a tener ningún sentido que esté la casa grandísima, bonita, y ustedes no vieron ni siquiera a vivir acá. Va a empezar, si es posible, hasta deteriorarse. Todo el día, aquí a la noche, allá. Es lo malo cuando tienes dos casas, va usted. No, no tienen problema, pueden botar esta. No, miren, aquí la pueden alquilar, esta casa, porque está bonita también la casa. La pueden alquilar. Cuando viene ella, ese bienestar. No, pero como viene la casa con ella, es usted. Pues sí, pero como ya ven, como ya ven, pues, que, pues sí. Pero como esta, no tiene que tenerla. Ah, sí, va usted. No viene a volar ella. Pero le puede dar el cuarto a la niña Lidia para que queden ellos, la familia. Y usted va con la Katia. Pues sí. Y alquilan esta casa. Uno, unos 50 dólares al mes que cobre. Es algo. Para la luz, por lo menos. Pues sí, niña Lidia. Entonces. Sí, pues sí, aquí, dándole bendito, gracias a Dios primero. Porque si no fuera él, pues sí, no tuviera alguna ayuda, ¿verdad? Porque, este, y también vos, de que, pues sí, que sos inteligente. Buen sobrino. Ay, sí. Ay, sí, gracias. Ay, mi sobrino querido, un besito para mí. Vaya, Elmer. Ay, celoso, celoso. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, este, pues sí, pues sí, pues sí, porque son inteligentes, vean, los dos, bueno, tres ya que andan en YouTube. Y porque ahí se quiere una gente que sea mente abierta y entonces, gracias a vos. Ya escuchó, Jessica, mente abierta, mente abierta. Y, por allá, yo creo que iba a saber, ¿eh? Pues sí, porque si no fuera, no hubiera sido vos, de que hubieras abierto el canal y todo eso, y que nosotros estuviéramos allí, ¿verdad? Y, bueno, y todos los, y gracias también a los suscriptores que miran los videos. Ajá. Este, y entonces ahí vos vas ayudando a las personas que están en el canal, a cada uno de nosotros, vas ayudando poco a poco, por etapas. Y, pues sí, no sé quién va a seguir después, ¿verdad? Que vos le ayudes a hacer su cuarto, su casita. No fui, para allá vamos, porque, porque la vez pasada que venimos aquí donde usted, ¿se acuerda, va? Ajá. Después fuimos a ver dónde ella y vivía un cuartito usted, que, nada. Bueno, ella cabe, ella cabe, va, porque cabe. ¿Cómo no iba a caber? Dice ahora esta mañana, vieron, dice, qué alto, es que esté para usted todo. Ajá. Lo de nuevo, lo que le va a hacer. La siguiente, alto. No, este, entonces, eh, entonces ella, después de, de, de usted, ella fue la siguiente y está pendiente también la de Nani. Nani, ah, Nani, este, que para él se recolectaron tres mil dólares en la cuenta Gufami que se abrió. Y, este, y hemos estado esperando que Nani se ponga las pilas ahí con la legalización de, de su pedazo. Pero como no se lo puso las pilas y la, 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 la casa tiene que hacerse, va, porque tiene que hacerse. A ver, aquí está. Marvin, de Marvin, de Marvin, de Marvin, de Marvin. El pedazo ya te lo tiene. Oí, a ver. El pedazo de Marvin, ¿qué dicen? Vaya, el pedacito de Marvin. Está en la guía de tu pan, Juárez. No, pero, yo, no, que te lo voy a llevar, ¿no? Entonces, pero, sí, como dice la niña Lidia, la verdad que esto se logra a través de todos los suscriptores, Que por cierto, ya pasamos los 900 mil Y ya estamos cerca del millón Pero bueno, no depende de los suscriptores Depende de las personas que miren los videos Podemos tener 10 millones Pero si tenemos gente que no mira los videos O sea, que nadie los mira No pasamos de lo mismo Entonces, gracias a las personas que miran los videos Como siempre he dicho Que compran los productos que salen En los anuncios comerciales Que le dan click ahí A las aplicaciones Las descargan Y todo lo que sale ahí Los productos que se muestran en los anuncios comerciales Todo eso va contando Y alcanza también para ayudar A cada uno de los integrantes Que poco a poco, como dijo niña Lidia Se ha tratado de ir haciendo uno por uno Hay muchos que preguntan Que por qué a la Yanny no se le ha ayudado Si ella empezó más antes que, por ejemplo, que la Chofi Ella no tiene dónde construir la Yanny O sea, no es propio de ellos No, no porque es del papá Ya si el papá lo corre algún día Pues ya, ya, como que es cosa de ellos Pero, pero Pero la Yanny, la Yanny, la Johanna Ellas no tienen, no tienen nada No tienen un terreno donde construir Entonces no se le puede construir ahí Porque si algún día las corren Entonces queda, claramente Queda alivianada la persona Dueña del terreno Entonces No sabemos si pasaría Pero igual no se puede correr el riesgo Porque la ayuda es para ellos Y no para alguien más Entonces no se puede Y no se pueden llevar a la casa Pues sí, no se pueden llevar a la casa Como ustedes querían traerse la San Antonio Me dio la... ¿Qué dice? Algo así, le pregunté ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El cemento de abajo Ah, la encimentada Porque era... ¡Vaya! ¡Aquí es la boca, niña Lidia! Mira, loco, se hace, mira Entonces, este... Este, si le iba a preguntar a la Jessica Y me respondió así como Ah, así va Entonces dije yo Ah, pues sí, no necesita ayuda la Jessica Y de ahí, ¿qué más? Armando, que todavía está pendiente No se ha decidido bien todavía Porque no sabe si va a quedar con la... Con la... Con la Diana o no Este, la Garza Que no tiene tampoco dónde, ¿verdad? No hemos ido a su casa Pero no, ahorita un día Vamos ahí, algún día Este, al menos a ver dónde vive con su señora, ¿verdad? Porque no es propio de ella, ¿verdad? Ahí es donde vive usted Ni de ella, creo que no Ah, ni de ella Bueno, entonces igual no tiene Era de la mamá, ¿verdad? Era de la mamá Sí tiene que ser de ellos Porque esas casas son de proyecto Pero de la familia, de ella Y no le hacían si no tenía escrituras del terreno Ah, ok Entonces de ella Entonces Bueno, entonces Escrituras no tienen Escrituras no tienen Ah, pero les podía dar rico Solo tienen una... Una carta de poder Cumprimenta Ah, ok Pero de igual manera Eso lo hicimos Pero bueno Pero bueno La cosa que ahí en el caso de Garza Ahorita no puede ser mucho Podemos ir a visitar Para conocer un poco más La familia de él Y todo Cómo vive Donde vive Y todo, ¿verdad? Pero obviamente no es de él Y de ahí Este Quiero ver ¿Qué más falta? Ah, chulla llena casita Este Ya prácticamente Ya prácticamente De los De los primeros Yo creo que ya Ya todos vamos saliendo Todo armando Falta que se decida También con la Diana Si se va a quedar con ella O va a construir él Solo para él Porque Si se casa Con bienes Mancomunados Le va a tocar Agua que comí Con un nano Que me está pidiendo La moto Ola Porque pues sí Entonces 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 Ahí tendrían que definir Primero ellos Quizás Su cosita Porque si no Después Pues sí Le va a tocar De compartir La mitad Y ya para Partir la mitad De la casa Y llevarse La que ya Pasan Muchas gracias Como dijo La niña Lidia A los suscriptores Que nos apoyan Nosotros Como siempre he dicho Damos nuestro mejor Bueno La mayoría Damos nuestra mejor parte Para hacerlos divertir A ustedes Y que ustedes también Como suscriptores Estén motivados A ver los videos Entonces Pero Gracias a ustedes Que están apoyándonos No directamente Con dinero Porque es mentira Muchos dicen Con remesa Han hecho las casas Algunos Si se les han ayudado A través de los suscriptores Por ejemplo Julito Pululo Pei Chuy Que le ayudaron A varios suscriptores A Nano Que se le hizo La cuenta A GoFami Este Prácticamente A ellos De ahí Los demás Ha sido Ha sido O sea Han ayudado Una parte Pero la otra parte Ha sido Obviamente Parte del canal Entonces Este Pero bien Gracias Gracias a todos Los suscriptores Que siempre están apoyando Es que se logra Tener Casas así Bonitas O sea La vida de los integrantes Del canal Yo creo que Ha cambiado Bastante En poco tiempo Gracias a Dios Porque Niña Lidia Tenía como 30 años De hijo De vivir en la misma casa Bueno La había remodelado ¿Como 40? No Porque era En el tiempo Que yo nací Más o menos Yo tengo 16 años Entonces Si Alrededor de Alrededor de 35 años Quizás Porque fue cuando Yo vine a vivir Aquí dos años Según me han contado La historia Cuando nosotros Estábamos viendo aquí Que estaban construyendo La casa Yo tengo 37 Entonces yo tenía dos años Cuando vivimos acá Entonces quizás Quizás alrededor 35 años Tenía esa casa De cuando Cuando la construyeron Hasta cuando Pasó a la historia Y ahora fue reemplazada Por una casa Mucho más duradera Que si la niña Abby No se la llevaban Para Estados Unidos El novio Yo creo que quedaría Viviendo Por mucho tiempo Aquí con la Katia Este Y hasta lograría Quizás Hasta lograría Quizás la Abby Conocer a sus nietos Aquí en esta casa ¿Verdad? Primero Dios Y nos cuesta vida Yo creo que tiene Porque usted Pues niña Lidia No es que le quiera Desear lo peor Pero yo creo que ya Pronto nos vamos A despedir de usted No porque va a ir Para Estados Unidos Otra vez Si para Estados Unidos Usted al final Ella va a terminar Con el tío Oscar Quizás Si la Elaine no Si la Elaine no Decide Ustedes lo van a ganar Conmigo otra vez No Le puede salir El negro de Guasal La próxima vez Que vaya a Estados Unidos Ajá Entonces Este Este Pero si la verdad Que esta Esta es una casa Que primero Dios Hasta resiste Unos partes terremotos Y no le pasa nada ¿Verdad? Porque Porque Está bien construida Y tiene bastante hierro Y toda la cosa En cambio Una de adobe Fácilmente Se cae En los movimientos Que hay a veces Así que Ahí está Yo también Tiene que agradecerle A sus hijas A las dos Porque las dos También pusieron La mitad De la mitad De la mitad Entonces Si no hubiera sido Por ellas La casa Que se la hubiera construido Hubiera sido Más pequeña Quizás Como la de Pei Como la de Pululo Más o menos Seguro